Música Parece Yakuza en Tokio Más que obvio Cero amor y matrimonio Como es que esta aquí Después de los parties Se cree la salsa En un setería Que le gustan los piquets La gata y reggaeton En los epikets Su tattoo parece Un mojetic girl No le va a aparecer Chama en Lima de Nose Y yo cuando la gana Más que obvio Cero amor y matrimonio Como es que esta aquí Después de los parties Se cree la salsa En un setería Que le gustan los piquets La gata y reggaeton En los epikets Su tattoo parece Un mojetic girl No le va a aparecer Chama en Lima de Nose Chica bomba Pero es gótica Como Tokio Una velocista Le gusta el drink Tiene un secreto Que ni forma En la cagua Saca que anda con la mini Sin reforrer Parece de píteres Con nadie Demuestra que te reno Tires si no eres piche En la movie Paso de HD Esto comenzó en el front Y luego cuatro aviones Y carreteras Pa' tirar este perreo En el Perú Parece y acusa En Tokio Es más que obvio Cero amor Ni matrimonio Cómete en Taki Después de los parties Se cree la salsa En un setería Aquí Le gustan los piquets La de este reggaeton En los epikets Su tattoo parece Según uno el ticket No le va a aparecer Tama en Lima de noche Y tu chuta es una tóxica Energía sin alberal Esta que explota Tómame a Cali Solicitudación del Dinde Ya pichasta lo que hacen Huele Piensa en la Barbie En este perreo Soy el MVP Sacándola siempre Del Sunday Field Ha buscado Que los móviles De John Grace Yeah Yeah Este reggaeton En los epikets Atratado de piquet Atratado Se echamos Lima de noche Cuando la luna Yeah 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 Sonido 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 Sonido